hola compañero bienvenido a este nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ver producidos y consumidos vamos a ver un pequeño y muy sencillo tutorial, recuerda que a mi me gusta hacer las cosas sencillas vamos a hacer un sencillo tutorial acerca de como hacer un attack producida y un attack consumida es muy muy sencillo, el objetivo es hacer lo siguiente, aquí tenemos por ejemplo un PLC, el PLC1 y el PLC2 entonces cuando yo cambio aquí el attack producida por ejemplo con un 45 inmediatamente se cambia en la consumida entonces este va a ser el resultado de esta práctica, vamos a hacerla rápidamente pero antes me gustaría pedirte de favor que ya sabes des like a este vídeo, lo compartas, te suscribas y des click a la campanita esto me va a ayudar bastante para continuar con este proyecto y poder traerte más y mejores tutoriales entonces este es el objetivo, vamos a empezar, aquí igual vamos a poner otro número inmediatamente se cambia en el otro lado que básicamente lo que estamos haciendo es conectando dos PLC mediante el emulate 5000, perdón, si el emulate 5000 entonces vamos a, lo que vamos a hacer es vamos a cerrar todo y vamos a empezar desde cero tenemos esto, la conexión, aquí lo único que se tiene que hacer es agregar los PLC que se necesitan si necesitas más detalles sobre esta conexión pues puedes ver el vídeo de cómo conectarte con el emulate 5000 en este link aquí por ejemplo simplemente le das clic derecho crear y aquí puedes crear otro emulate entonces aquí ya tengo seis aquí yo tuve problemas cuando intenté hacer esto la última vez lo único que tuve que hacer fue desinstalar y volver a instalar el emulate 5 entonces si te sale un error solamente desinstalar y vuelvo a instalar muy bien, entonces vamos a empezar, empezar, perdón lo que voy a hacer es borrar este programa y vamos a empezar desde cero, vamos a irnos al estudio 5000 y vamos a poner un nuevo proyecto y aquí vamos a poner PLC1 para no confundirnos vamos al emulate 5000, siguiente en mi caso es versión 30 y vamos a ponerlo en el slot 2 nuestro PLC1 va a estar en el slot 2 vamos a finalizar vamos a ver y creo que de una vez podemos ir abriendo el otro el estudio 5000 nuevo proyecto y vamos a ponerle aquí el nombre es PLC2 next y nuestro PLC2 va a estar en el slot 3 entonces este es el slot 2 el PLC1 y este va a ser el slot 2 el slot 2 puede ser cualquiera de estos, no importa en este caso voy a ser los primeros 2 sería el slot 2 y el slot 2 y el slot 2 3 analizar dice que probablemente por, a ver probablemente por la práctica que hice ahorita te voy a decir que sí entonces primero lo que hay que hacer es agregar el otro PLC aquí al árbol tenemos el PLC2 el PLC1 perdón, que está en el slot 2 que es el de este proyecto entonces voy a agregar un nuevo módulo el cual va a ser también emulate crear, va a ser tipo 30 y va a ser en el slot 3 que es precisamente como lo vemos aquí, que está en el slot 3 el nombre va a ser PLC2 le damos ok entonces aquí aparece el PLC1 y el PLC2 y por acá hacemos exactamente lo mismo pero aquí lo que ya tenemos es el PLC2 entonces lo que vamos a agregar es el PLC1 le damos aquí a emulate crear 30 aquí va a ser en el slot 2 PLC1 ok y listo ya tenemos estos dos 2 y 3 PLC1 y PLC2 pero aquí podemos observar que este está conectado al PLC1 y este otro está conectado al PLC2 una vez que tenemos esto lo siguiente es vamos a agregar la pequeña logística que ya vieron ahorita y va a ser en este caso el PLC1 va a ser el producido entonces aquí simplemente para poder observarlo fácilmente voy a poner move y voy a poner el nombre de la tag que va a ser producido aquí vamos a control W para crear la tag va a ser doble entero y aquí vamos a elegir producido recuerda que no puedes hacerlo mientras estás conectado no te salen estas dos opciones es que está desconectado y descargada entonces vamos a producido y aquí en conexiones bueno aquí en producido simplemente lo creas haces un producido y lo que hace es estar enviando la información de este producido a toda la red entonces no hay mucha conexión simplemente lo agregas crear aquí vamos a poner producido para poder modificarlo fácilmente y el consumido pues nada más tiene un paso extra también es muy sencillo voy a poner un Q nada más para poderlo monitorar más fácilmente y un NOP para que no me marque error a la hora de descargar entonces aquí voy a poner consumido consumido control W para crearla y este va a ser tipo consumido entonces aquí ahora si en la conexión lo que tenemos que hacer es buscar el PLC aquí pueden haber varios PLC en este caso bueno vamos a hacer esta prueba nada más para que vea que pueda haber más por aquí en el ley vamos a ver vamos a suponer que tenemos un tercer PLC ok no perdón es el cuarto no si estaba viendo no si es el perdón el 13 es el PLC2 entonces el PLC3 va a ser el 4 damos ok y listo ya tenemos este entonces que pasa aquí cuando le doy control W va a ser tipo consumido conexión y aquí ya me aparece PLC1 y PLC3 pueden haber varios PLC en este caso nada más tenemos estos dos y el que lo queremos conectar es al PLC1 y aquí nos pregunta como se llama la tag a la que lo quiero conectar pues se llama producido entonces aquí le ponemos producido vamos ok le damos crear entonces ya está lo que sigue es simplemente conectarnos este es el PLC2 es el slot 3 este es el slot 3 y vamos a descargar lo mismo acá este va a ser el slot 2 descargar mod run ahí está listo entonces vamos a ver si funcionó si no pues corregimos el problema entonces aquí el producido vale cero el consumido vale cero entonces que pasa si yo cambio este a 6 cambia acá también si cambio cualquier número se cambia en el otro lado entonces esa es la forma en cómo se generan producidos y consumidos como les había comentado es algo muy sencillo muy rápido de hacer no sé si cualquier duda ya saben dejen mi comentario e incluso si no tienen una duda créanme me ayuda muchísimo que dejen el comentario entonces dejen su comentario díganme qué les pareció háganme sugerencias este es un video que hice porque me sugirieron hacer el producidos y consumidos entonces siempre tomen en cuenta sus sugerencias déjenme una sugerencia para el próximo video ya sabes like, compartir suscríbete y activa la campanita todo esto me ayuda muchísimo estamos a punto de llegar a los mil suscriptores esto me va a ayudar a hacer crecer más esta comunidad y a traerles más y mejores tutoriales entonces pues sería todo me despido muchísimas gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente video compañeros saludos y nos vemos en el siguiente video